Yo lo que quiero es darte, probar parte por parte Sé tu punto y aparte que no hay que ser fino pa' darte elegante, baby Yo lo que quiero es darte, probar parte por parte, baby Sé tu punto y aparte que no hay que ser fino pa' darte elegante, baby Te ponlo de esto si no es de ti, bonita por la forma como yo te metí Todas las noches tú saltabas, mami, como Yeti, mientras yo te cantaba como ser y de ti Y entonces, de nuevo quiero probarte, no me importa si te encuentras a kilómetros, baby Yo no quiero enamorarte, pero se jodan si se meten pa'l perímetro, baby Dime que sí, no dudo de ti, no mi corazón es que lo invertí Tú la tuña y yo el king, mimo tengo un patín Ya que saco el filtro es mío de los tiempos del pin Yo lo que quiero es darte, probar parte por parte Sé tu punto y aparte que no hay que ser fino pa' darte elegante, baby Yo lo que quiero es darte, probar parte por parte, baby Sé tu punto y aparte que no hay que ser fino pa' darte elegante, baby Te ponlo de esto si no es de ti, bonita por la forma como yo te metí Todas las noches tú saltabas, mami, como Yeti, mientras yo te cantaba como ser y de ti Y entonces, de nuevo quiero probarte, no me importa si te encuentras a kilómetros, baby Yo no quiero enamorarte, pero se jodan si se meten pa'l perímetro, baby Dime que sí, no dudo de ti, no mi corazón es que lo invertí Tú la tuña y yo el king, mimo tengo un patín Dime que sí, por fin tú es mío de los tiempos del pin Yo lo que quiero es darte, probar parte por parte Sé tu punto y aparte que no hay que ser fino pa' darte elegante, baby Yo lo que quiero es darte, probar parte por parte, baby Sé tu punto y aparte que no hay que ser fino pa' darte elegante, baby Te ponlo de esto si no es de ti, bonita por la forma como yo te metí Todas las noches tú saltabas, mami, como Yeti, mientras yo te cantaba como ser y de ti Y entonces, de nuevo quiero probarte, no me importa si te encuentras a kilómetros, baby Yo no quiero enamorarte, pero se joden si se meten pa'l perímetro, baby Dime que sí, no dudo de ti, no mi corazón es que lo invertí Tú la tuña y yo el king, mimo tengo un patín Dime que ese puertito es mío de los tiempos del pin